¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuego no escándole! ¡Eso escándole es miami! ¡Es que es esa gente que larva la es el nombre! ¡Colera de El Flávio! Vamos que vamos a ver, esta galera liga a corrente da vitória Centa Luzas, presenta aquí en el ciclo del tiempo Dos para el time, exactamente de Juventude Zero para o Águia Negra de Camasari Mas vamos a jogar Camasari Aquí en la disputa Pelo título de campeón Vermelho, 2 de julio